¿Qué tal amigos televidentes? Y en este día nos venimos a este lugar bonito A ser la de electricistas Pero electricistas no tenemos nada Solo que mi cuate anda muy distraído, hombre Y a cada rato me suelta la escalera Pero mejor sabe que... Acompáñenos a ver qué fue lo que pasó Solo que no vas a soltar la escalera Tené cuidado, perante, hombre Déjame darle una sonrisita a la cámara Y la mira con cariño, mire, eso es una broma Solo que tené cuidado con la escalera Tené cuidado, hombre Agárrala, agárrala, ven Pero no vas a soltar esa escalera Tené cuidado, hombre Cuidado, hombre Pero no vas a soltar... Nuestra, esta es la herramienta Solo no vas a soltar la escalera Tené cuidado, perante, hombre Que pase la gente, hombre No vas a soltar esa escalera Tené cuidado, hombre Perante, hombre Cuidado, hombre Solo que no vas a soltar la escalera Fíjate con la cabeza Déjame darle punto a laälgica Cierre, cariño, mire, esto es una broma Solo que hoy me acordaba, Quedas ¡Gracias!